Estamos aquí en el barrio El Silencio, donde sin duda alguna los vecinos pues tienen que sufrir las inclemencias de lo que parece ser un descuido premeditado, por decirlo así, con el tema de las aguas negras que al parecer vienen desde el centro de atención institucional de Pérez Celedón. Como ustedes pueden ver en imágenes de mi compañero Kevin Serrano, pues este río prácticamente dejó de ser un lugar para venir a visitar y a disfrutar en familia, para convertirse en una pesadilla, tanto de adultos como de niños que tienen que pasar incluso todos los días por aquí para ir a las instituciones públicas, al Liceo Fernando Bolio principalmente, que es el que está ubicado por este sector, pasar por este puente y que aparte de eso también es un verdadero peligro y con el riesgo de caer en estas aguas que prácticamente pues caer aquí y tropezarse, como ustedes pueden ver en las imágenes, es pues ir directamente con un pase al hospital a prevenir algún tipo de enfermedad. Muy importante también, ahora que las autoridades están mencionando tanto tema del virus del Zika que ya hay también en el país, pues que tomen cartas en el asunto tanto el Ministerio de Salud como los entes gubernamentales y venir a ver qué es lo que está sucediendo verdaderamente aquí en este río, porque la contaminación es demasiado grande. Nosotros preparamos justamente una información con los vecinos que nos comentaban parte de la pesadilla que representa vivir aquí en este sector del barrio El Silencio. Aunque a usted le parezca difícil de creer, en este río, en el barrio El Silencio, en Palmares de Pérez y Ledón, solían venir familias a bañarse o incluso padres de familia a pescar. Ahora lo que temen los vecinos es que puedan pescar algún virus como dengue, chikungunya o por qué no el Zika. Aquí los malos olores son frecuentes todo el día y quienes viven en este sector deben soportar la gran cantidad de mosquitos que salen del río. Estamos preocupados por eso, entonces deseamos que intervengan las autoridades, porque imagínate que se haga un brote de eso, de esas enfermedades aquí nos va a perjudicar bastante, porque como usted puede ver, bastante feo está la situación acá. Esperamos en que nos puedan ayudar de verdad con esto y que vengan las autoridades y que reciban este olor tan feo que se viene acá. Cuando tenemos visitas, a veces a nosotros nos acongoja, porque el olor es tan feo y uno no haya cómo decirles, bueno, es que es del río, ¿verdad? Pero lamentablemente así es. ¿Dormir aquí cómo es, María María? También molesta bastante, porque cuando se llega ese olor, gracias a Dios que existe el viento, porque el viento se lleva esa broma, pero de verdad que molesta bastante. A mí me da mucho dolor de cabeza, bastante, me agarra unos dolores acá, cuando me llega ese olor, como le digo, soy alérgica. Doña María incluso vive asustada, pues todos los días debe pasar por este pequeño puente junto a su hija para poder llegar a Liceo Fernando Golio. Ellos temen caer en este pozo de desechos. Pueden ver, mi hija tiene un problema en su pierna y tenemos que pasar todos los días para el colegio. El temor mío es que me pueda caer yo con ella también, ¿verdad? A esas aguas, ¿qué podemos hacer? No sé, porque es bastante suciedad lo que hay ahí. Su hija, Lindsay, también teme caer en este contaminado río. Incluso menciona que dormir es complicado por los malos olores que hasta le generan un dolor de cabeza. Me da mucho miedo porque yo, el problema en mi pie, hay veces me he querido hasta caer y da bastante miedo de caer ahí. Me decía usted que huele bastante mal, ¿verdad? Principalmente en la noche, como que el olor, inclusive no deja dormir. Sí, hay veces que, como dijo mi mamá, no sé si es que suelta las puertas, no sé, pero huele horrible y uno casi ni puede dormir. A mí también me agarra dolor de cabeza y de todo por el olor. Los vecinos de este sector culpan al Centro de Atención Institucional de Pérez Celedón por esta contaminación en el río, pues afirman que desde ahí se liberan todo tipo de residuos sólidos que contaminan el río y generan malos olores. Incluso mediante una grabación captaron lo que ellos consideran es el momento en el que se liberan las aguas. En la grabación se ve cómo cae agua negra en este sector y se nota cómo el sedimento se acumula. Consultado sobre esto, el director del CAI afirma que este problema lo tienen resuelto, pues en un pasado sí se daba, pero con la instalación de una planta de tratamiento ya no se da tal contaminación. Más frecuente la queja, de hecho nosotros la hemos atendido hace muchísimo tiempo y ahorita tenemos lo que es una planta de tratamiento. Lo que pasa es que era una planta de tratamiento que no nos estaba dando, digamos, el abasto de tanta población. Nosotros llegamos a tener una población de 1.500 privados de libertad cuando el centro era para 800 ciudadanos, o sea, teníamos casi el 100%. Esto se ha tratado de eliminar, ahora tenemos una planta de tratamiento que está tratando, y en la manera de lo posible, evitar. Porque sí, tenemos constantes visitas del Ministerio de Salud y ya ellos nos habían llamado la atención. Entonces estamos atendiendo más bien cordialmente invitados para el momento que ustedes lo tengan a bien, poder participar, inclusive que tomen, digamos, videos de cómo nosotros estamos tratando. Pero sí, es un problema vecinal porque no solo les afecta a los vecinos, sino también a nosotros que los tenemos a ellos ahí. Pero así está, a los dolores del río, entonces si es por algo del CAI que ustedes están tratando de solucionar, o es algo ajeno que ustedes toman de manera preventiva. No, como te digo, ahorita, ahorita, nosotros no estamos tirando ningún desecho, por eso, como les digo, los invito a tomar este video, de nosotros, en la planta de tratamiento se está haciendo todo, no estamos tirando nada. Pero a los vecinos esas palabras no les convencen del todo. En el año 2013, 2014, el que en su momento era diputada Cine Espinoza, se habló inclusive con la Ministra de Justicia del momento, ¿verdad? Entonces ellos nos pidieron dos meses de tiempo para arreglar la situación. Después de eso, llegó el jefe de la reforma y dijo que si queríamos, podíamos meter un vaso y tomar de esa agua, de lo limpia que salía. Que ellos hablan de que esa agua sale totalmente limpia. Aún así, con una planta de tratamiento, yo no sé qué hace esa planta de tratamiento, porque si usted se fija, ahí sale mucho sedimento, sale sedimento casi entero, ya. Entonces, no sé qué tipo de planta de tratamiento tienen, porque el sedimento sale casi entero. Señalan los vecinos que miembros del Ministerio de Salud llegaron a hacer inspecciones del agua. Sin embargo, nunca les dieron respuesta sobre los resultados. De momento, con el virus del Zika y el venga amenazando a las comunidades, los vecinos deben vivir en silencio, soportando malos olores y arriesgando a contraer una enfermedad. Justamente el día de mañana estaremos realizando una visita al CAI de Pérez Celedón para conocer esta planta de tratamiento y ver si efectivamente está cumpliendo su labor y si así lo hace, por qué es que este río está contaminado. Por supuesto que también buscaremos al Ministerio de Salud para que nos dé su opinión sobre esta pesadilla que viven los vecinos aquí en el barrio Silencio. Ustedes continúan con más en el estudio principal.